Hola, soy el profesor Pablo Francescutti y tendré el gusto de impartirte la asignatura Teorías de la Información, perteneciente al grado de Periodismo Semipresencial, una asignatura que vale 6 créditos y que por su importancia es considerada de cursado obligatorio. Como podrás deducir de su nombre, esta asignatura versa sobre todo lo relacionado con la información y su mundillo, emisor, receptor, mensaje, canal, ruido, retroalimentación, etc. Una terminología con la que ya vienes familiarizado en tanto eres miembro de la llamada Sociedad de la Información, una sociedad que usa y abusa de determinados conceptos, a menudo de manera ambigua o inapropiada. Uno de los objetivos de la asignatura es aclararte todos los malentendidos al respecto, mediante el aprendizaje de algunas definiciones útiles y algunas teorías estratégicas que te capaciten para encarar las cuestiones decisivas, como por ejemplo, ¿qué es la información? ¿Todo se puede reducir información? ¿Es lo mismo estar informado que ser una persona inteligente? ¿Es lo mismo información e inteligencia? ¿Información y conocimiento? ¿Información y cultura? Con estas cuestiones aclaradas estarás en condiciones de entender mejor lo que verdaderamente te interesa, que es el meollo de la actividad periodística, es decir, el procesamiento en las salas de redacción de esa materia prima que es la información, lo que también te permitirá zanjar de una vez por todas la escurridiza cuestión de la objetividad periodística y comprender el alcance concreto que tiene el derecho de la información consagrado en la Constitución Española. Con todos estos conocimientos, además, podrás abordar el gran tema pendiente, que es la sociedad de la información. Sí, ¿qué tipo de sociedad es esa? ¿Realmente existe una sociedad así o es un invento de políticos verborrágicos y fabricantes de software y artículos informáticos? Despejar este asunto es clave para entender cuál es el papel preciso que juega la información en el entorno global en el que nos movemos. ¿Qué sacarás de todo esto al final de la asignatura? Te prometo que manejarás con solvencia algunas nociones operativas, sabrás los pros y los contras de ciertas teorías estratégicas y gozarás de una comprensión superior del meollo de la actividad periodística y sus rutinas. Y además, saldrás con una mirada crítica de la sociedad de la información, capaz de distinguir lo verdadero, de lo falso, en lo que te dicen muchos vendedores de humo. A lo largo de este recorrido, te irás apoyando en apuntes que te iré proporcionando de modo regular a lo largo del curso, reforzado con algunas lecturas interesantes. Todo lo relativo a bibliografía, temario, cronograma, tipo de actividades, contacto con el profesor y modos de evaluación, lo encontrarás perfectamente detallado en la guía docente que ya está colgada en el campus virtual. De todos modos, al comienzo de clase, yo haré un repaso de todos estos elementos y tendrás la oportunidad de hacerme las consultas sobre las dudas que te hayan surgido. Y con esto acaba nuestra breve presentación de la asignatura. Solo me queda decirte bienvenido a bordo y la seguimos en enero próximo, al comienzo de la clase. Será entonces hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.